Anadado sea Dios, hermano amigo, hoy quiero compartirte un momento esta palabra, bendito sea Dios, un mensaje de la Biblia, un mensaje de la palabra de Dios, escucha bien lo que dice la Biblia, allá en el Evangelio de Mateo hay unos versículos muy conocidos, y cuando estudiamos estos versículos, escucha bien y le sacamos la esencia de la palabra, nos damos cuenta, escucha bien que en esta tierra hay mucha gente confundida, hay muchas personas confundidas que a veces dicen, yo soy cristiano, yo soy evangélico, pero a veces, oigan, no hacen lo que Jesús le está diciendo que haga, por eso en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículo 46, dice, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, no hacen lo que yo les digo? Allá en el Evangelio de Mateo hay un versículo muy conocido, oigan lo que dice la Biblia, pues Evangelio de Mateo, bendito sea Dios, Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículo 21 de adelante, bendito sea el nombre de Dios, mi amigo, mi hermano, oigan lo que dice la Biblia, pues Mateo, capítulo 7, versículo 21 de adelante, y leemos estos versículos siempre, honrando al Padre, honrando al Hijo, al Espíritu Santo de Dios, y oigan lo que dice este versículo de la palabra, Mateo, capítulo 7, versículo 21, dice, no todos, el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente, oiga bien, los que hacen la voluntad de mi Padre, que están los cielos, oiga lo que sigue diciendo, en aquel día muchos, ¿por qué muchos? porque son muchos los llamados, pero en aquel día, Jesucristo dijo, que poquitos serán los escogidos, en aquel día muchos, me dirán, Señor, y no profetizaba en tu nombre, y no en tu nombre hacía milagros, y no en tu nombre hacía, oiga, y no en tu nombre profetizaba, pero el Señor le va a declarar, y le va a decir, apartado de mí, hacedor de maldad, porque no te conozco, oiga bien lo que dice la Biblia, cuando estudiamos estos versículos, escucha bien, y Dios estudia detenidamente, te das cuenta que esta palabra, es primeramente oiga para los cristianos, para los evangélicos, porque lastimosamente en estos tiempos, Iglesia, podemos decir de esta manera, que en estos tiempos que estamos viviendo, ya no hay personas, oiga, ignorantes, ya no hay personas ignorantes en esta tierra, el joven ya no es ignorante, la señorita ya no es ignorante, escucha bien, el hermano que está en la Iglesia, que ya lleva 4 o 5 años, ya no es ignorante, Él conoce la verdad, el problema está, que no quieren vivir, ni practicar la verdad de Dios, aleluya, gloria a Dios, aquí hay un montón de cristianos que están escuchando en esta mañana, no sé si son el príncipe de paz del Evangelio completo, de la Iglesia de Dios, de la Iglesia de Cristo, no sé si guardás o no, guardás el sábado, guardás el domingo, pero la pregunta es, ¿qué tanto mereces a Dios? ¿qué tanto estás obedeciendo a la verdad? ¿qué tanto te sometes a la palabra? por eso Jesucristo fue claro, porque Jesucristo, oiga, les habló, directamente, oiga, a su pueblo, y les dijo, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino únicamente aquel que hace la voluntad de mi Padre, que es a los cielos. Bendito Dios, aleluya. La pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Ah, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y sabes algo, que muchas veces, hermano y mi amigo, lo que menos oiga se le enseña a la Iglesia, lo que menos se le enseña a ti y al pueblo, es, oiga, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Y cómo puede hacer la voluntad de Dios? Aleluya. Porque lastimosamente hoy en día, la mayoría, oiga, la mayoría de pastores en estos tiempos, lo único que le están enseñando a la Iglesia, son mensajitos, oiga, de bendición, y no estoy en contra de la bendición, porque la bendición es de Dios, pero hemos entendido que la bendición viene por causa de la obediencia a la Palabra. Hoy en día, la mayoría de pastores les están predicando a la Iglesia, mensajito de prosperidad, y no estoy en contra de la prosperidad, porque la prosperidad es de Dios, pero ¿sabes algo? Dios dice a su Palabra, que Él al quien quiere prospera, y Él al quien quiere también. Así como Dios le enriquece, así también Dios empobrece a la gente, hermano. ¿Por qué crees que hay cristianos en estos tiempos? Ah, que por quererse enriquecer ellos mismos, oiga bien lo que le estoy diciendo. ¿Por qué cree usted que en estos tiempos hay cristianos, oiga, que por quererse enriquecer ellos mismos, dice la Biblia, han caído del lazo del diablo, y hoy están hundidos en el pecado? ¿Por qué crees que hay cristianos en las iglesias practicando la injusticia? ¿Por qué crees que hay cristianos en las iglesias practicando el pecado? Cristianos en las iglesias, oiga, practicando el adulterio, practicando la fornicación, y ahí están en las iglesias con una Biblia. Por eso Jesucristo, oiga, no se equivocó cuando dijo, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino únicamente el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos le dirán, Señor, y no yo profetizaba tu palabra. Ahora, porque en aquel día, oiga bien lo que le voy a decir, que en aquel día, en el infierno, oiga, no cree usted que solamente el adulto no va a estar ahí, en aquel día no cree usted que solamente el brujo, por no haberse arrepentido, va a estar en el infierno, no, ahí van a haber pastores, ahí van a haber evangelistas, ahí van a haber maestros de la Biblia, ahí van a haber hombres de aquí en la tierra, se llamaron profetas, pero al final, solamente les endulzaba el corazón a la gente. Aleluya, gloria a Dios. Hay van a haber hombres de aquí en la tierra, se llamaron profetas, que aparecían en un afiche, oiga, en las publicaciones, pero cuando se presenten delante de Dios, el Señor le va a decir, no te conozco, hacedor de maldad, y sabe por qué Dios le está, le va a decir, en aquel día, no te conozco, porque estos profetas, oiga, profetizaban, pero no profetizaban conforme al corazón de Dios, sino que ellos andaban, oiga, profetizando, y endulzando el corazón a la gente, únicamente para sacarle el dinero, para sacarle la plata, ¿por qué? Porque así lo dice el profeta Jeremías. Bendito Dios, aleluya. Vive Cristo. Por ello hay un montón de profetas, hermano, y aquí por la blanca hay un montón de retagil de estos mentirosos que dicen llamarse profetas, que le andan profetizando a la gente, profetizándole al adúltero, profetizándole al brujo, profetizándole, oiga, a los narcotraficantes, ahí están estos hijos del diablo, profetizando, solo por una plata, solo por dinero. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabes cómo le llama a Dios a esos profetas? Jeremías capítulo 23, versículo 15. Oiga lo que dice, pues. Jeremías capítulo 23, versículo 14, dice, que estos profetas son torpes, porque el trabajo que están haciendo, no lo están haciendo bien. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor demuestra, dice este mentiroso, que te están haciendo brujería. ¿Sabes qué dice el número 23, 23? Que la brujería no existe para un hijo de Dios. No le diga. La brujería no existe para un hijo de Dios. Si tú estás torcido, estás ancochado en el Evangelio, hueles aquí, si huele a diablo, hasta un sapo te van a meter en la panza, por andar de sin vergüenza de iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy la mayoría de profetas, hermano, profetizándole a la gente que una sombra anda detrás de ellos. Si la sombra cualquiera la anda. Bendito Dios. Aleluya. ¿Sabes qué dice el profeta Jeremías? En el capítulo 23, versículo 14, adelante, dice, y en los profetas he visto torpeza, dice Dios. Dios, profetizan, pero dicen que profetizan mentira. Y lo único que hacen hoy es fortalecerle la mano al impío. Decirle al malo que siga adelante. Pero nunca le dicen que se arrepienta de su pecado. Pero nunca le dicen que se arrepienta de su mentira. Pero nunca le dicen, oiga, le profetizan que se arrepienta de la injusticia. Pero nunca, oiga, le profetizan que se arrepienta de la falsedad, de la hipocresía. No lo hacen. ¿Por qué? Porque estos profetas son torpes, dice el profeta Jeremías. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y sabes quién es un torpe? Alguien que no hace bien el trabajo. Ajá. Cuando usted manda a su hijo a la tienda a comprar azúcar y le trae sal, ¿qué le dice usted al hijo? Tan torpe que es su voz. ¿Por qué le dice torpe? Porque no hizo su trabajo bien. Gloria a Dios, aleluya. Así mismo hoy en día, hermano, está pasando. Montón de profetas en las iglesias, hermano. La señora profetizando y no se ha casado con el marido que tiene. La señora profetizando, oiga, yo uso una chismosa lengua larga, que ando de casa en casa, oiga, entrometiéndose en lo que no le conviene. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando yo he entendido a través de la palabra que todo aquel que se limpia de toda inundicia, el Señor lo usará para toda buena obra. Eso es lo que dice Dios a través de su palabra. Bendito Dios, aleluya. Los profetas, dice el profeta Jeremías, he visto torpeza. Ellos andan, dice, en adulterio. Mire qué tremendo, hermano. Imagínese un profeta, hermano, hablando de Dios, profetizando. Pero ¿sabe por qué únicamente te hablan de prosperidad? Porque ellos están torcidos. Ellos van a la vivienda de adulterio. Ellos tienen a su mujer en la casa y andan con la casera en el carro cuando van a una actividad. Y hay gente tonta que no sabe esto. ¿Por qué? Porque hay gente, oiga, que solamente oiga, se fija de la apariencia. Ay, es que el hermanito habla bonito. Ay, es que el hermanito profetiza bonito. Ay, es que el hermano nos bendice con esa palabra, sí. ¿De qué sirve que te bendiga con esa palabra? Si tú estás torcido delante de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Vive Cristo. Dios le bendiga. ¿De qué sirve, hermano? De gente tonta que le gusta buscar a los profetas. Aleluya. A veces cuando el hombre se va a ir para Estados Unidos, agarra el teléfono y le llama a estos mentirosos. Oiga, hermano, profeta, dice, fíjese que voy a viajar para el norte. No sé si Dios le muestra algo. A ver si voy a llegar. Miren, entreguí, hermano, qué gente tan tonta. Qué gente, hermano, tan vacía de la cabeza. ¿Sabes qué dice la Biblia? Dice el profeta Isaías, en el capítulo 55, versículo 8, que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Hay gente tonta que quiere saber más que Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabes qué es lo que dice la Biblia? Que cuando Dios te va a dar a través de un profeta, el profeta te va a ir a buscar a tu casa. ¿Qué le bendiga? Cuando Dios te va a hablar a través de un profeta y te va a dar una profecía, escucha bien, Dios va a usar al profeta para que vaya a tu casa. No tú vas a buscar al profeta, porque aquí es el capítulo 14, versículo 1, Dios se reprende, oiga, a los cristianos, reprende a los ancianos, reprende a los pastores ignorantes que les gusta buscar a los profetas para buscar la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pema dice en la segunda carta, capítulo 1, versículo 19, que la palabra profética más segura es la que tengo en mi mano. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quieres que Dios te hable? Aquí está la palabra, mírame. Esta es la palabra profética más segura. Ajá. Dito Dios. Andaste fícaro, andaste mojeriego. Las consecuencias ya llegaron a tu vida. ¿Quieres que Dios te hable? Comprá una Biblia. Así como tenés dinero para comprarte buenos teléfonos, comprarte una Biblia y Dios te va a hablar a tu cara. Dito Dios. Cara a cara te va a hablar Dios. Aleluya. Y si Dios tiene una palabra, Dios va a usar a un profeta para llegar a tu casa. Y ahí te va a dar Dios. En la congregación, escucha bien. Ahí Dios va a usar a una persona y te va a hablar a tu vida. Pero lo que ha entendido, confirma la palabra que el profeta no se busca. El profeta te va a buscar a ti cuando tú tienes una necesidad. Cuando el profeta, cuando el siervo Ezequías se enfermó, dice que Dios le dijo, Dios le dijo al profeta, al profeta Isaías, Isaías, ve allá con mi siervo, mire que tremendo hermano, ve allá con mi siervo Ezequías y dile a Ezequías que así digo yo, que arregle su casa porque de cierto morirá y no vivirá. Dice que sale el profeta Isaías. Aleluya. Se presenta oiga con el siervo Ezequías y le dice, así ha dicho Jehová, que arregles tu casa porque de cierto morirás y no vivirás. Aleluya. El profeta solamente llega a dejarle el mensaje y se da la vuelta, sale, pero dice que este hombre llamaba Ezequías, hermano, cuando recibe el mensaje dice que voltea su rostro a la pared y empieza a hablar con Dios y le dice, Señor, acuérdate y haz memoria de tu siervo que ha caminado, oiga, con íntegro corazón y en verdad. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo Dios no va a escuchar la oración, hermano, de una persona que es íntegro de su corazón? ¿Cómo Dios no va a escuchar la oración, oiga, de una persona que es íntegro, que es sincero con Dios? Aleluya. En ese momento Dios escuchó la oración de Ezequías. Dice que el siervo, el profeta Isaías, hermano, en el patio de la casa iba. Cuando viene otra vez la voz de Dios y le dice, siervo, Isaías, regresa. Ve con mi siervo Ezequías y dile que ya escuché su oración y que ya no se va a morir. Decirle a Ezequías que ya escuché su oración y no se va a morir. Decirle que le voy a regalar quince años más de vida. Bendito Dios. Porque la obediencia te trae vida. La prevedía. Oiga la desobediencia. Te trae muerte, mi amigo. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso tú que tienes a tu esposa y andas echándole el ojo a la vendedora de verdura, interesa a tu esposa y si la señora que vende verdura ya tiene marido y el día que el marido se entere que tú andas de caballo de mañoso detrás de la mujer de tu profe y como dice Jeremías 5.8 cuando te quitan la vida por mañoso tal vez la gente va a decir hoy por qué lo mataron si él no hacía nada no hacía nada dice a escondida chateaba con la señora a escondida le ponía trance a las 11, 12 de la noche estaban cruzando cerco para que nadie los mirara pero como Dios está en todo lugar los ojos de Dios están en todo lugar y quién se puede esconder de Dios cuando el patojo se mete en el baño a ver pornografía ahí está Dios mirándolo cuando tú vas en tu camioneta con tus vidos oscuros y vas a la casera y aunque nadie te mire te vayas a meter al hotel más o menos lejos Dios te ve Aleluya Gloria Dios te ve vive Cristo Dios te ve vive Cristo porque hay quienes que se van lejos hermano para pecar hay quienes que le ponen oiga trance a la casera lejos en motel lejos el hotel el paraíso dice hotel al infierno deberían de ponerle porque ahí son los adultos los allegan a fornicar a adulterar a traicionar a su marido o a traicionar a la esposa Aleluya porque ahí no solamente entran hombres entran mujeres también mujeres que no respetan al marido mujeres que a pesar de que el marido trabaja el manda y se esfuerza para llevarse el pan de cada día pero hay mujeres mañosas ay Dios que me hace falta algo mañosas usted bendito Dios Aleluya Aleluya es como aquella señorita que tiene su novio no se conforma con uno anda con cinco tutuqueros porque no se conforma con uno hermano y por eso y por eso hoy en día hermano oh dice por qué mataron al muchacho por qué creerse por mayosa y por qué más bendito Dios oh dice mataron a la muchacha y por qué la mataron por andar destruyendo matrimonios Aleluya porque la muchacha sabe oiga que el de la veterinaria ya tiene esposa y dice la señora no me importa no me importa pues que te maten por andar de mayosa bendito Dios Aleluya Aleluya alabado sea Dios estamos en los tiempos finales hermano Aleluya y esto hay que declararlo de una vez hoy Mateo 24 que dijo Jesús en los últimos tiempos dijo por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se va a enfriar Amén Aleluya hoy nos están respetando respetando si ustedes si ustedes es el presidente si usted es el alcalde si usted es el diputado si usted es de la de la Policía Nacional Civil si usted es de la Policía MFT o no sé qué tanta cosa ahorita ya no respeta si usted oiga se revela con Dios y desobedece esta palabra de seguro las consecuencias le van a llegar a su vida Aleluya gloria a Dios vive Cristo mira ahorita ya por parte de Malacatán San Marcos Policías patrullas están quemando a la gente ¿por qué? porque ya no hay las autoridades civiles respetan hermanos ¿por qué? porque hay policías con todo el respeto que se merece y si les caiga mal pues que les caiga mal hay policías hoy en día que por corruptos hoy han perdido la autoridad han perdido respeto de parte de Dios Aleluya porque si tú vos oigas honrados como dice la Biblia ¿sabes qué dijo Jesús a los soldados? trabajen dijo Jesús a los soldados pero no cobren impuestos no cobren extorsión hagan bien su trabajo bendito Dios Aleluya por eso si usted tiene moto saque su licencia si usted tiene carro saque su licencia Aleluya así cuando lo paren en la calle saque su licencia diga aquí está mi licencia bendito Dios aquí está mi permiso Aleluya que le vaya bien le va a decir el poli pero si usted va sin nada y le dice usted al poli mire le van a dar sus siete exalitos y como el poli tiene su mujer y tiene sus dos caseras de afuera démosle pues dice porque si no no cae para nada Aleluya Aleluya oiga la autoridad ahí pierde el respeto por eso ya no se respeta hermano ¿por qué? por causa de la desobediencia vive Cristo Aleluya Gloria a Dios no todo que le bendiga no todo al que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos Aleluya Gloria a Dios sino solamente dice los que oiga hace la voluntad de Dios que está en los cielos alabado sea Dios en aquel día muchos me van a decir dijo Jesús Señor ¿acaso no yo profetizaba? pero no profetizaba pero no profetizaba es correcto profetizaba por cielo Aleluya Siga adelante sierva dice el profeta la señora usted mira usted una gran coqueta en la iglesia una gran cruzca en la iglesia por poco quiere llegar sin ropa a la iglesia y el profeta dice ser profeta Dios le bendiga sierva dice siga adelante con el señor aunque hagan críticas y cómo no la van a criticar si anda en pelota en la iglesia Aleluya Gloria a Dios Ay es que aquí la blanca hay mucho calor hermano dice Ay que calor más calor hay en el infierno si no se arrepiente Aleluya Gloria a Dios ¿y sabe algo? a veces el pastor no dice nada a veces el pastor no dice nada aunque el hermano llegue con su pedacito de falda con esa ropa rala que se le marca oiga su ropa interior que le bendiga no dice nada ¿sabe por qué? porque el pastor es un corrupto Aleluya pando los ojos llenos al atascado de ulterio ¡Vive Cristo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Siga adelante sierva dice pasa adelante mamita mira aquí está su silla dice pero cuando va entrando aquella viejita ancianita a la iglesia malaya si le dicen pasa adelante hermana ¡Gloria a Dios! A esas señoras cuscas a esas sí las atienden bien ¡Bendito Dios! ¡Aleluya! Señor no en tu nombre yo profetizaba y no en tu nombre yo hacía milagros oiga bien esto y no en tu nombre hacía milagros ¡Aleluya! si Dios te usa si Dios usa tus manos pues dale gracias a Dios pero nunca le vayas a poner precio a lo que vas a hacer para Dios escucha bien lo que te estoy diciendo porque muchos cuando se dan cuenta que Dios los usa le ponen precio cuando van a ir a orar mire dice ya va el enfermo dice mire voy de siervo ¿será que puede venir a orar por mi vida? está bien dice pero le voy a cobrar tres mil cinco mil quetzales váyase al día donde estáis un negocio esto no es mercado esto no es venta de herdura el evangelio dice Pablo es poder de Dios aleluya gloria a Dios vive Cristo bendiga a las personas que siempre hermanos se nos acercan a regalarnos una ofrenda y no se lo digo para que venga conmigo y me regale una ofrenda no me gusta meditar la palabra me gusta hacer oiga en serio la palabra para que usted se dé cuenta que en estos tiempos hermano hay un montón sinvergüenzas encuevados en las iglesias que nunca lo va a mirar usted parados en una calle asoleándose predicando la palabra hablando cantando porque a ellos no les interesa tu salvación lo que a ellos les interesa es sacarte la plata bendito Dios aleluya aleluya no en tu nombre profedizamos si en tu nombre hicimos milagros en tu nombre echamos fuera demonios pero el señor le va a decir no los conozco apátense de mí hacedor de matar porque no los conozco aleluya sabes cual es la voluntad de Dios mi amigo mi hermano Pablo se lo dice a la iglesia de Tesalonicenses gracias hermano Pablo se lo dice oiga a la iglesia de Tesalonicenses que nuestra santificación oiga que la voluntad de Dios es nuestra santificación y que el hombre dice se aparta de fornicación patojo señorita usted que tiene novio tiene novia con derecho a todo aleluya aleluya gloria a Dios y si se va a casar con él pues cásese pero no va a estar dando prueba de amor antes del casamiento primero el casamiento y después de la carne bendito Dios aleluya porque hay quienes que se casan con la patoja cuando la patoja lleva dos tres meses de embarazo y la patoja mañosa para que no se le vea la panza se amarra con paja la panza por eso la patoja aparece oiga o nace con la cabeza pachada ¿por qué? por mañosos que son los padres los hijos pagan las consecuencias aleluya gloria a Dios en esta preciosa tarde que Dios te bendiga para mí ha sido un privilegio haberte compartido la palabra en este lugar mi nombre es Farno Barrios aquí venimos con unos hermanos a predicar este lugar porque no tengamos que hacer tenemos mucho que hacer tenemos familia pero hemos entendido de que Dios es Dios y el que busca primeramente el reino de Dios y practica la justicia pues las cosas que necesitamos Dios las enviará por añadura es lo que hemos entendido con la palabra que Dios te bendiga y buena tarde donde quiera que te encuentres me digo mi hermano bendiciones aleluya gloria a Dios bendiciones a todos los hermanos y hermanas que aún están visualizando esta transmisión a través de las plataformas digitales de transmisiones Malaquías 36 pues compartan esta transmisión ya que viene más palabra de Dios a través de los labios de nuestro hermano evangelista Miguel Ángel ya que el primer mensaje lo compartió nuestro hermano Marlon Barrio así es de que bendiciones ahí para todos que Dios los bendiga a cada uno por nombre viene más palabra de Dios compartan compartan esta transmisión está fuerte el calor calorcito pero como decía hermano Marlon está más fuerte el calor en el infierno así es de que Dios bendiga la vida a los hermanos y hermanas que se acercan a regalarnos un vaso de agua verdad o una ofrenda sabemos de que no venimos por eso pero Dios es el que toca el que quebranta los corazones y de Dios viene la recompensa así es de que viene más palabra de Dios y apóyenos compartiendo esta transmisión que su amigo y hermano Cristo Jesús el hermano Aldo Ramírez les está compartiendo en esta hora ya de la tarde bendiciones para todos sigan compartiendo sigan compartiendo esta transmisión oh 2, 2, 2, 2. Como si la venga, tú sabes cómo va. Sí, sí. Sí, aquí estoy hoy. Y pedimos mil disculpas ya que se zafó el teléfono del pedestal ya que teníamos agarrada la Biblia y el fresco de nuestro hermano Marlon Barrio. Pero aquí estamos nuevamente, mis amados hermanos. Compartan esta transmisión, compartan. Ya viene más palabra de Dios.